sucedió después con sus actores, cosas extrañas que sucedieron en el rodaje, también es igual de inteligente que esta película y justamente para conversar sobre todos esos rumores y cosas que sucedieron alrededor de El Exorcista, hoy nos acompaña Aglaya Berluti, crítica de cine, arroba Aglaya Piso Berluti. ¿Cómo estás Aglaya? Bienvenida. Hola Jorge, buenas tardes. Bueno, a mí me encanta este tema, o sea, realmente, sí, o sea, yo soy muy fanática de las leyendas urbanas, de hecho estoy escribiendo ahorita algo sobre eso, y hay todo un submundo en internet que explora lo que ocurre detrás de las películas de terror, que suele ser obviamente exagerado, caricaturizado, pero que en algunas ocasiones uno se pregunta, bueno, puede ser que hay algo extraño allí, porque realmente ocurren una serie de situaciones que no tienen la menor explicación. Exacto. Entonces, El Exorcista es uno. Eso, y es que es eso, con El Exorcista han pasado tantas cosas, sin duda fue una película que nada más por su temática y la época en la que se estrenó, pues rompió muchos paradigmas y levantó, bueno, mucho escepticismo alrededor de las posesiones demoníacas, sobre si realmente estaban como traspasando límites que al final el equipo de rodaje y todo lo que sucedió en la filmación de esta película, pareciera que también vivieron fenómenos paranormales de este estilo, ¿no? ¿De dónde empezaron estos rumores de estas posibles situaciones en el rodaje, Aglaya? Fíjate, Jorge, lo que primero ocurre es que esto está basado en un hecho real. Ok. O sea, tanto el libro como la película están basadas en un caso que pasó en Washington de un chico que era, en vez de una niña, era un niño que sufrió un largo, larguísimo proceso que pensaban que era locura, problemas psiquiátricos, problemas físicos, neuronales, y al final recomendaron, igual que en la película, que un sacerdote interviniera y fue finalmente cuando acabaron los fenómenos, ¿no? De hecho, si le dan una buscadita en internet van a encontrar que esta persona ahora trabaja en la NASA, es parte del equipo de ingenieros de la NASA y que la persona está traumatizada por todo esto. Ahora, fíjense, el asunto es que llega el libro, que ya había rumores que al escritor le habían pasado una cantidad de cosas extrañas, que al escritor, mientras estaba investigando, tuvo problemas, le quemaron la casa. Entonces, cuando llegamos al plató, evidentemente ya había todo este, digamos que este clima de su gestión. Ok. Pero el asunto se puso más extraño porque la película en sí es muy incómoda. La película es la primera en su tipo y yo creo que va a ser siempre la única en su tipo porque todo lo que se hizo en el set es irrepetible ahora por leyes, por una cantidad de presiones. Pero fíjate, el asunto, nada más utilizar una niña, que básicamente eso es un maltrato infantil, o sea, la forma como trataron a Linda Blair fue extremadamente violenta, o sea, ella básicamente tenía un doble de cuerpo, pero las escenas más complicadas eran ellas. Ok. En segundo lugar, estaba el hecho de que se recitó el ritual romano, el ritual romano es el ritual que sirve para el exorcismo. Ok. Y hasta ese momento, la iglesia, obviamente, la iglesia no va tan rápido como la tecnología, la iglesia no tenía ningún tipo de admonición para prohibir o eximir hasta donde tú podías leer el ritual. Entonces, lo cierto es que como lo vemos en la película, sobre todo la versión que es sin cortes, que la pueden ver en Max, recitan todo el ritual romano. El ritual romano es todo el ritual del exorcismo y lo repiten una y otra y otra y otra vez. Entonces, de allí está la base de toda esta leyenda urbana que hubo un incendio de plató que quemó todo el plató alrededor de donde estaban grabando. A Jason Miller, que hacía el padre Carras, le pasó cualquier cantidad de cosas inquietantes, llegó a decir que tenía un poltergeist en la casa. Después, Max von Scheidau, que hace el padre Berrin, tuvo problemas familiares de todos los estilos, iba en un avión y vio a una persona sentada adelante que no lo dejó de mirar en todo el tiempo. Cuando preguntó quién era, le dijeron que no había nadie. O sea, había una cantidad de situaciones que además alimentaron el mito de que la película era maligna. Entonces, yo creo que es como que, yo siempre digo, en estas situaciones es como que se junta el hambre con las ganas de comer. Entonces, hay toda esta retroalimentación de terror y además es la necesidad de la gente de creer que realmente puede ser un ámbito terrorífico. Y es que es justamente, bueno, es esta serie de coincidencias trágicas que involucraron a muchas de las personas de esta película que también le dan este, bueno, este aire y esta aura de misterio y de una película como que, tú dices, maldita real. Porque es que, bueno, aquí estoy leyendo, dice, el abuelo de Linda Blair también falleció, el hermano de Max von Scheidau falleció el primer día del rodaje, luego el hijo de Jason Miller estuvo a punto de morir en un golpe de motocicleta y también la actriz Mercedes McCambridge, que hizo la voz del demonio Pazuzu, tuvo una tragedia porque su hijo asesinó a su esposa y a sus hijos y luego él terminó con su vida. O sea, de verdad que, o sea, son como muchas coincidencias trágicas y terroríficas alrededor de un mismo equipo en una misma película que además estaba tocando estos temas. Y además, Jorge, la gran pregunta que uno se hace es ¿cuántas situaciones realmente desgraciadas pueden ocurrir en un mismo ámbito durante un año y medio de rodaje? Exacto. Fíjense, el asunto, por ejemplo, es con Jason Miller, el que hacía del padre Carras, porque además de lo del hijo, que él lo marcó y lo traumatizó a tal nivel que no volvió a trabajar nunca en una película de terror, él solamente volvió a trabajar en una película cercana al tema cuando hicieron la película esta, que fue como una continuación espiritual del ejercicio, del trabajo, y de resto no volvió a aparecer, tuvo problemas de bebida. Él mismo llegó a comentar en una entrevista que está por allí por internet, en YouTube está, que en su casa empezaron a ocurrir fenómenos extraños. Entonces, la gran pregunta es ¿qué tanto es su gestión? ¿Qué tanto es toda esta sensación de que estás realmente invocando situaciones que no tienes control? Porque una cosa es que te digan, fíjense, hay algo que a mí me parece muy curioso. A partir del exorcista, la iglesia hizo un reglamento donde no se puede leer completo el ritual romano en las películas de terror. Si lo anotan, después del exorcista, lo que se lee casi siempre son los mismos fragmentos que se escuchan en el exorcista, o Padre Nuestro y el Ave María. ¿Qué quiere decir eso? Que hay toda esta situación sobre la idea de que realmente estaba pasando algo real al trasfondo, que es que hace la sensación... La película, fíjense, la película tiene algo. La película es incomodísima y no solo por todo lo que le pasa a Reagan. La película es una visión sobre la fe. El Padre Carras tiene un gran debate sobre en quién cree, qué no puede creer, en qué sí cree. Entonces, ¿cuál es el tema? Toda esta cuestión empatiza con la gente y, por supuesto, provoca esta angustia absoluta que provoca la película. No es la única película con ese tipo de contexto. Poltergeist también tuvo una cantidad de problemas raros. Se habló, es falso, que utilizaron huesos humanos para la escena donde el pozo. También hay una gran cantidad de rumores acerca de lo que pasó en el exorcista, que el exorcista, la profecía, que al mismo tiempo que el exorcista, también hubo una gran cantidad de situaciones extrañas en el set, en la profecía, e incluso se prohibió decir la palabra demonio directamente porque al parecer cada vez que pasaba, pasaba algo terrible, todo lo que era el equipo de efectos especiales que eran prácticos, tuvieron accidentes. Entonces, bueno, uno se pregunta qué tanto es el ambiente de su gestión, porque una cosa es que nosotros le hablemos aquí, Jorge y yo a la luz del día, y otra cosa es que una persona esté trabajando 24-7 en un ambiente donde se está invocando una cantidad de situaciones que evidentemente te pueden afectar. Y que además, sumado a esto, Claudia, eran pioneros, era primera vez que se estaba llevando hasta esos niveles en la industria del cine estos temas, porque hoy en día, bueno, cuántas películas de exorcismo han pasado, 500, malas, peores, de terror han hecho todos los demonios, más sangrientas, menos sangrientos, todo, pero en ese momento no había referentes anteriores de películas, ellos llevaron realmente un nivel como lo que tú dices, irrepetible, porque hoy en día, bajo los parámetros de hoy en día, no se puede hacer nada cercano a esto, y este ambiente crea, sin duda, una sugestión tremenda para todo el mundo que estuvo involucrado en ese proyecto, ¿no? No, claro, Jorgeita, también hay un punto que a mí me parece interesantísimo con respecto al exorcista, también pasó por la profecía, que es este tema de la ruptura de lo que nosotros consideramos los límites de la transgresión. Por ejemplo, poner una niña que se masturbe con un crucifijo, no solamente desconcertó a todas las personas que estaban en el cine, sino que fue lo que provocó la mayoría de las personas se pararon y se fueron, no sé, ¿qué es lo que ocurre? Toda esta situación de crear una película que rompió los límites, porque no es que las rompió, es que no los había, y que demostró qué incómoda, qué infecciosa, qué maligna podía ser una puesta en escena sobre el mal. obviamente iba a tener repercusiones, por ejemplo, yo me imagino que se hace una película de un perrito y se mueren varias personas, nunca lo van a relacionar con algo malo, pero en el exorcista evidentemente ya el ambiente de angustia y miedo era lo suficientemente condensado como para que cualquier situación ajena, cualquier situación se le pudiera calificar de sobrenatural, y de hecho pasaron cosas que a mí realmente, o sea, yo no les tengo explicación, puede ser un saboteador, puede ser lo que sea, pero por ejemplo, el incendio en el set, para los que vieron la película, la película está grabada en Washington y está grabada pero lo que es el cuarto de Reagan por toda la necesidad de los efectos prácticos era un set gigantesco en Los Ángeles, entonces cuál es el problema, eso se utilizaba única y exclusivamente cuando tenían que hacer los efectos prácticos, cuando la niña flotaba, un día llegaron y estaba todo calcinado, todo calcinado, no tocó otras partes del estudio sino justamente lo que estaba dentro, sí, entonces obviamente Max von Scheidt dijo que él sintió personalmente que había una presencia maligna, uno claro, por supuesto, yo creo que todas las personas que ven YouTube en esta época, TikTok, saben que ese tipo de situaciones se pueden crear, hay una gran cantidad de percepciones sobre lo que puede ser lo sobrenatural o no, que bueno, también es un poco de espectáculo, las personas fueron a ver la película porque obviamente también había rumores de que la película era maligna, pero en sí yo creo que hay mucho que hablar sobre cómo se interpreta la maldad y cómo se interpreta el miedo, porque fíjense, hace poco salió la película La primera profecía, que es la anterior, es una película, no sé si la viste, Jorge, es una película terrorífica, es una película terrorífica, pero toca temas absolutamente filosóficos, la libertad del cuerpo, todo lo demás, entonces, ¿cuál es el tema? Esta película se considera maligna, pero no se considera especialmente nefasta, el exorcista, la gente sí le tiene miedo, y le sigue teniendo miedo y yo creo que seguirá porque, bueno, todos los presidentes que sentó, todo este aura de misterio que hay alrededor y que se ha creado alrededor de esta película y eso, el ser, tener ese carácter como de película prohibida o que desafió todo tipo de convenciones, le da también este aura de misterio, Aglaya, bueno, sin duda nos queda más tiempo, nos quedan muchas cosas por tocar aquí porque de verdad que esta película tiene tantas aristas por donde mirarla y estudiarla que, bueno, nunca va a ser tiempo suficiente, pero te agradezco mucho que nos ayudaras a hacer esta primera observación sobre todos los misterios que están alrededor de la película El exorcista, muchas gracias, Aglaya. Un gusto, Jorge, buenos días. Bueno, y ahora sí, nos corresponde ya despedir, bueno, con un aura más positiva que la de El exorcista, esperamos que tengan muy buen día, por supuesto, el resto del día de hoy, mañana. Gracias.